Los alojamientos Río Cares, situados en León, a 10 minutos a pie del centro urbano, ofrecen conexión wifi gratuita y albergan un bar. El Parque Reyes de España está a 150 metros. Las habitaciones del río Cares están decoradas de forma sencilla e incluyen televisión de pantalla plana y baño privado. Además, este establecimiento cuenta con consigna de equipaje y mostrador de información turística. En este establecimiento también hay un bar en la planta baja, donde se sirve comida tradicional española para desayunar, almorzar y cenar. Asimismo, a unos 5 minutos a pie, en dirección al centro de la ciudad, hay una gran variedad de bares, supermercados y restaurantes. Este establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie del barrio húmedo y a 20 minutos a pie de la estación de Tren de León. Hay aparcamiento gratuito cerca del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com